Entro directamente Zona 1 ¿Por qué sale esto ahora? ¡Oh cielos! Muy malo, muy malo Puntiagudo ¡Vale! ¡Vale! Yo tengo ya el lápiz y las pastones Color de corazón ¡Vale! 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 En la primera zona, acuérdate que hemos visto un coque. Cuando encontremos la tienda hay que comprar una llave y venir a ver lo que hay dentro. Espera, no vayas por ahí. Vente por aquí. Pero aquí tiene que haber algo. No, no, no. No, no, no. Me caí. No, no tiene dos de vida. No, no, no. Ahora hay una parte oculta y no sé, aunque hay otro lado, que tiene pinta de parte oculta, pero no se va por ahí. Habrá que seguir a los terrenes. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No llegué! También tengo la llave de otras marcas. No, 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 no... ¿Qué? No, 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 no... Los... Los sapos, los conejos, con dos, los sapos, con dos, las tortugas no mueren, sino que se dan la vuelta. Al principio te dije. Y abrimos el cofre, que necesita dos llaves. Tienen que frustrar los dos, para ver el cofre, si vale. Aquí, en el agua... Agua, eh, eh, ¿dónde vas? En el agua, en medio del agua. El agua no cubre. Bueno, tío, lo mejor sí. Las dos. Porque la traje yo hasta aquí. ¿En serio que solo había un cachivache? Para ver los cofres. No tiene pinta de ir al sitio oculto. Si te das cuenta. No, no, no vamos a poder llegar aquí. No lo tengo aquí. Porque ahí... Si te das cuenta, está separado. O no. No, no, no está separado. Que me he dado cuenta, porque los otros pasos son un poco cabrones los... ...programadores. Y parece que está allá tocando el fondo. En realidad hay un espacio por detrás. No. 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 Tú. No. No, no, no. 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 Eso era un truco de algo. ¿Ves? Aquí hay una tierra. Y aquí, si quieres, puedes comprar... Lo que más mola es que hay un momento que dices ¡Sí, venga! ¡Rompe mis cosas! Porque puedes romper aquí el decorado. Por ejemplo, esto recupera la vida. Y lo que voy a hacer es, como tengo pasta, voy a comprarme la palita. Compré la palita, mira. Sí, para excavar. Pues la pala me costó 150. El cartel de la izquierda pone que no vende nada, ¿no? ¿La pared? Pues no lo sé. Es la primera vez que la compro. Uy, me llamo. Un segundo. Un segundo. Y aquí, me llamo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Una vez que la схuanta nos justizas. used. ¿Cuál es el de la chica? ¿Cuál es el de la chica? No sé dónde está Seve ahora, lo perdí. Como no hay mapa... Ah, estás ahí. ¡Jugar! Aquí se ve, venga. Uff, vente. ¿Qué haces? Puedo estar en mi colo pero sin decir ¡Ay, me escurro! Sí, ya lo cogemos. Y ahí, yo creo que con una bomba. No pasa nada. ¿Qué hagas? No te oigo. ¿Qué? Parece como el Minecraft, sí, claro. Sí, imitando al Minecraft, cariño. Había bombas a vender aquí. No hay bombas. No hay bombas. No toques. No. Es el fiel de que le estaba dando a Seve. Que es diferente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Estás tirando del cable... Da, pues sigamos al lance... Cuando encontremos las... Señor, ¿puedo pulsar su botón? ¡Señor! ¡Pulsar su botón! ¡Señor! ¡Pulsar su botón! ¡¿Qué?! ¡Mierda! No, yo no... ¡Nadie! Nada, es un juego No, 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 no los paces Síguelos Siempre siguen los perros y abejas, ven Les voy a decir el porqué ¿Qué dicen? Sí, va a ser terrible Que conste que lo que va a pasar ahora lo mate yo solo Sí, es un laberinto, pero papá ya se lo sabe Sí, sé que hay otro orden ¡Ah, soy yo, 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 soy yo ¡Ah, joder, es que arrasas, tía! ¿Qué falta tirar mi móvil al suelo? ¿Qué falta tirar mi móvil al suelo? ¿Cuándo? 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 ¿Ataque y ataque? ¿Cuándo da vuelta? ¿Puedo perder? ¿Cuándo se para? ¡Ups, ups! Bueno, después continúas. Ya no la tenías. ¿Qué? Vale. Ya, si yo solo te dije que te fijaras, no te dije nada más. Ya que te fuiste indicada frente a tú. Yo solo te dije. Ada, hay que fijarse porque vas a arrasar. ¿Cómo? Sí. Cuando da vueltas, creo que tienes que apartarte. Deada. Luego, hombre, luego. ¿Qué hay que bombar todo? Dos segundos, ¿cuánto si no escuchan? ¿Estás un poco victimista ahora? Ok. No sé. No sé. No sé. Tienes el panal. Listo, logro diario, hasta adiós. 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 ¿Qué dices? Se te puso abajo. Listo, logro diario. Listo, logro diario, hasta adiós. Listo, logro diario, hasta adiós. Listo, logro diario. Listo, logro diario, hasta adiós. 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 Moneda para continuar. Moneda para continuar. Listo, logro diario, hasta adiós. Listo, logro diario. Listo, logro diario. Listo, logro diario.